¡Buenos días! Estoy aquí tumbada con una de estas bandas de resistencia que son elásticas haciendo un poco de piernas y abdomen, que hoy es el desfile. Estoy de los nervios en realidad. Y que no he dicho nada por aquí, bueno no he dicho mucho porque he estado casi todo el fin de semana en cama, he estado con anginas y estoy con antibiótico y tengo la boca fatal de uno. Y nada, que sepáis que voy a intentar enseñaros cositas durante el día de hoy y que voy a grabar vídeo para YouTube sobre la experiencia en la 080 desfilando con C. García y con mis compis que son maravillosas y no soy la única que va a grabar vídeo. Y voy a seguir con esto que parece que esté hablando solo para escaquearme. Quiero que sepáis que ya estoy mejor, que me habéis preguntado un montón ¿Por qué me dices nada por Stories? Y era por eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola amiguitos! Estoy un poco malita, llevo ya una semana así, bueno casi una semana y me estoy tomando cosas pero no mejor así que mañana me toca ir al médico por la mañana a ver si no hay mucha gente y a ver qué me dicen. Y como estoy aquí en la cama, que creo que me voy a ir a dormir ya, es pacético porque siempre, siempre, siempre hago Stories desde la cama. Es que esto ya no puede ser, no puede ser chicos. Pues, os informo de varias cosas. La primera es que van a ocurrir cosas muy guays durante estos meses, semanas, os voy a anunciar cosas que... Una de esas cosas que os quiero decir es... Bueno, una ya sabéis, más o menos es sobre el libro, que falta poquísimo y os voy a anunciar cositas, espero que muy pronto. La otra cosa, no os la puedo decir. Y otra cosa es que Freshly Cosmetics, como está de segundo aniversario, me ha regalado un montón de cosas para hacer una cosa que os va a encantar. Es que ya más pistas no puedo dar. Y nada, también que ellos van a estar haciendo cositas en sus redes. Yo también voy a estar haciendo cositas en mis redes en las próximas... No, próximas semanas, no, en los próximos días. Así que estad atentos porque os va a gustar. Y como sé que me hacé a preguntar, porque siempre me lo toco un montón y es el piercing este que me lo voy girando, se me infectó. Después de... Bueno, no sé, cuando me lo hice hace 3-4 meses se me infectó y me puse durante un tiempo una cosa. Me estuve poniendo durante una semana, bueno, 10 días, que es el tratamiento, porque es una crema como antibiótica que se llamaba mutizorina o mutirocina. La estoy liando, creo, pero algo así. Y aparte de eso, sigo con mis tratamientos para las llagas, con paracetamol, ibuprofeno y antibiótico. Y nada, que aquí la cosa... Parece que tengo la oreja enorme con el reflejo, pero la cosa no me dejo ahora, chicos. Y mañana voy al médico, así que voy a dormir a descansar. Mira, chicos, me acaban de llegar todos estos productos de Apivita, unas mascarillas, productos para el pelo, champú y mascarillas. Esta también es mascarilla para el color del pelo... Gracias. 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 Gracias.